La Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón informó que como parte de las diligencias seguidas se solicitó prisión preventiva en contra de seis personas quienes son investigadas por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Sin embargo, el juzgado penal rechazó el requerimiento y a su vez les prohibió comunicarse con los testigos y otros compañeros y les ordenó no comentar los detalles del proceso. La Fiscalía apeló lo resuelto por el juzgado, por lo que se está a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia en la que el despacho podrá reiterar su posición. La detención se realizó el miércoles en la mañana por parte de los agentes judiciales de Pérez Celedón. Se trata de dos mujeres y cuatro hombres de edades comprendidas entre los 25 y los 37 años, de apellidos Jiménez Navarro, Morales Vargas, Ramírez Mata, Urbina Espinosa, Arguedas Robles y Estrada Barroso, quienes laboran para la Fuerza Pública. Estas seis personas figuran como sospechosas del homicidio de un hombre de 44 años y las lesiones con arma de juego sufridas por una mujer de 22 años y otro hombre, todos de origen uzbekistaní. De acuerdo con el informe preliminar, los hechos con los que se les relaciona se dieron el martes 15 de junio de 2021 en horas de la tarde en el sector de San Rafael Norte, en Pérez Celedón. Trascendió que los ofendidos viajaban a bordo de un vehículo el cual era conducido por otro hombre, siendo que en el sector antes mencionados, los sospechosos quienes son oficiales de la Policía Administrativa se encontraron realizando un retén, momento en que dieron la voz de alto al conductor del vehículo quien hizo caso omiso dándose a la fuga, por lo que al parecer los oficiales accionaron sus armas en contra de este vehículo resultando heridas las personas que viajaban y el fallecimiento de una. De acuerdo con el Ministerio Público, el caso se encuentra en investigación, por lo que de momento no es posible dar más detalles en apego al artículo 195 del Código Procesal Penal, según lo comunicó la oficina de prensa.